Hola hermanos, mi nombre es Nancy Erives y soy del apostolado Paz Cristi Multimedia. Seguimos en la celebración de la Navidad y por supuesto feliz año 2020. Y hoy enero 2 vamos a encontrar el Evangelio en Juan 1 de los versículos 19 al 28. Y nos dice así, Entonces dijeron, ¿Quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta, ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Hermanos, la misión de Juan no era fácil. Imagínense, él abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo, a presentarlo. La humildad de Juan era tan grande que, miren, él sabiendo que solamente estaba para abrirle el camino al Señor, nunca negó quién era él. Sin embargo, esa frase tan linda que dice, yo no soy digno de desatarle las sandalias. Esa voz en el desierto, el que vino a que nosotros empezáramos a conocer a Jesús, que él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. En estos tiempos, hermano, hay que ser esa voz nosotros, así como Juan bautista. ¿Cuántas almas, cuántas personas hay que no conocen a Jesús, que viven en la oscuridad, que viven en ese desierto? Nosotros también estamos llamados a llevar esa luz, a presentar a Jesús, porque hay muchas veces que conocen a Jesús nada más de nombre, pero realmente no saben lo que él hizo por nosotros, esa salvación, ese bautismo. Así es que, hermano, no hay que quedarnos callados, hay que ser esa voz donde nos necesitan, en nuestro trabajo, en donde quiera que andemos. Bendiciones y comparte este evangelio para que conozcan a Jesús. Bendiciones y comparte este evangelio para que conozcan a Jesús.